Busques más, Tequilas y Galería El Pugo, bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863, con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Pugo. JuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de JuanatosFM.net El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, cuenta con un programa para que sus afiliados puedan trabajar en algunas empresas o capacitarse para la elaboración de diversos productos a través del programa de vinculación productiva. Los adultos mayores pueden trabajar en algunas empresas como Cinepolis, Walmart y Starbucks. Además de emplearse, tener un sueldo base y algunas prestaciones, los adultos mayores afiliados al INAPAM también pueden inscribirse en capacitaciones para aprender a realizar algunos oficios con los que pueden obtener un ingreso, entre los que destacan bisutería, bordado, cerámica, escultura, grabado, marquetería, pintura, talla en madera y tejido y vitral. Los principales requisitos son ser mayor de 60 años, credencial vigente del INAPAM, identificación oficial, solicitud de inclusión social y disponibilidad de tiempo. Los interesados deben acercarse al módulo del INAPAM más cercano a su domicilio, donde podrán elaborar la solicitud de inclusión social y en donde también tendrán una entrevista con un promotor. 1TV Buenas tardes, hoy es 4 de marzo del 2023 y pues este es su programa, La Marcha de los Mayores. Un servidor, José Luis Reol, les da la bienvenida a este espacio. Como ven, pues hoy estoy solo en la cabina, estamos esperando a nuestros compañeros que se agreguen. Pero quisimos empezar con este tema sobre el trabajo para las personas adultos mayores, pensando en que como Centro de Desarrollo Humano Integral, dentro del análisis que hicimos para llegar al diagnóstico que ya le hemos platicado varias veces en este programa que fue de abandono y conculcación de los derechos de los adultos mayores, pues dentro de ese análisis que hicimos, una parte de este análisis es sobre cómo un adulto mayor puede acceder a un trabajo digno, a un trabajo que le ayude o que le permita vivir todavía en condiciones de independencia económica después de haber terminado su vida laboral. Y en esta ocasión, pues les voy a dar algunos datos que incluso se pueden consultar en la página del INEGI sobre las condiciones de los adultos mayores, ¿no? Y aquí dice que en la parte de empleos e ingresos, dice que alrededor del 37%, del 33.7% de las personas mayores realiza una actividad económica en condiciones de precariedad o busca trabajo. De estas, 49.2% no reciben prestaciones. De la población ocupada, que es el 74.3%, se inserta en el mercado laboral informal por su posición en la ocupación. 50.5% son trabajadores por cuenta propia y 49.5% son empleados u obreros. 52% de las personas mayores con empleo recibe solo un salario mínimo. En la cuestión de la pobreza, es algunas condiciones críticas. Dice aquí, según el INEGI, dos de cada diez personas mayores pueden solventar sus gastos. Dos de cada diez personas mayores. Los ocho restantes viven en situación de pobreza, que son 3.5 millones, mientras que 2.7 millones, que son el 36.6%, están en situación de pobreza moderada. Y 10.1%, que son 800.000, viven en pobreza extrema, con 3.7% de carencias en promedio. Pensiones. 74% de las personas mayores no recibe pensión contributiva o jubilación. Esto hablando de una relación laboral. No estamos tomando en cuenta la cuestión actual de la pensión de los adultos mayores que está dando el gobierno federal actual. En cuanto a escolaridad, que es otro tema importante, cuando una persona mayor, en esas condiciones que ya hemos estado ahorita mencionando, digamos, de pobreza, de pobreza extrema o en una dependencia económica, ¿qué tanto acceso, si es que se les permitiera o si es que ellos tuvieran la necesidad o ganas de estudiar, pueden tener ese acceso a la educación, como para capacitarse en una rama que les permita recobrar o obtener esa independencia económica y social, ¿no? Ya vimos que el 74% de las personas mayores no reciben pensión contributiva o jubilación. La escolaridad, que es lo que estaba mencionando, dice, el 22.5% de las personas mayores son analfabetas, el 33% son mujeres y el 37% son hombres, de ese 22.5%, ¿no? Quiere decir que hay más analfabetismo en las personas mayores femeninas, es el 63%, y el 37% de los hombres en esta cuestión de analfabetismo. 8.7% no concluyó la primaria y el 15.4% no cuenta con secundaria. Entonces, esto explica, de alguna manera, la cuestión de la dependencia económica después de una vida, digamos, laboral, legalmente, socialmente, ¿no? Porque hemos también hablado que las personas mayores cuando cumplen, hoy, en estos tiempos, cuando cumplen 42 años, 45 años, sobre todo cuando tienen ese nivel de analfabetismo, ¿qué posibilidades tienen de acceder a un sueldo que les permita vivir dignamente ya que no tienen tampoco acceso? Ya vimos el 74% de la población no tiene una pensión. de los adultos mayores en México. El 86.4% de las personas mayores ocupadas no tienen derecho a servicios de salud por parte de su empleo, solo el 13.6%. Estamos hablando que, en este caso, solo el 13.6% de toda la, el total de la población adulto mayor tienen acceso a los derechos, a los servicios de salud. y hablamos porque son los que tienen una relación laboral, que pertenecen ya sea al apartado A o al apartado B. En el apartado A tendría que ser este, prácticamente, todos los que tienen una relación laboral adscritos al seguro social. Y, en el apartado B, serían todos aquellos que tienen, digamos, un empleo por parte a cuenta del Estado y que tendrían que ser asistidos por el Issste. Dentro de todas, de las demás relaciones de salud, pues, estarían salubridad, estarían los servicios municipales médicos, pero que también tienen sus carencias para atender a este sector de la población. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que agrava la situación para el trabajo de las personas mayores y que agrava también el sistema, para el sistema de salud, tener acceso al sistema de salud de manera digna? Dice aquí, seis enfermedades crónico-degenerativas concentran más de la mitad de las causas de muerte en este sector de la población. 44% de los hombres y 33% de las mujeres sufren sobrepeso. En cambio, 17.8% de los hombres y 33.2% de las mujeres enfrentan obesidad. Digamos que todos estos datos con respecto a los adultos mayores nos hablan de qué posibilidades tienen de acceder después de cierta edad. Ya no digamos a los 60, que es cuando se consideran adultos hostilados, nos consideran adultos mayores, sino a partir simplemente de una edad promedio de los 40, 45 años, donde muy difícilmente se encuentra un empleo digno para un adulto mayor o para las personas o para los trabajadores, ¿no? Y después, agravando la edad con estas características, ¿no? Que pueden tener una enfermedad crónico-degenerativa, obesidad, sobre todo en estos tiempos donde, pues, este, lo práctico, lo más ágil es lo que se contrata, ¿no? Sobre todo con conocimientos de estas nuevas maneras de trabajar, ¿no? Ya sea a través de las computadoras, del trabajo desde casa, el tener que manejar este sistema de cómputo, las redes sociales, y que prácticamente las generaciones que diría yo de los 50 años hacia arriba tienen dificultades o tenemos dificultades para manejar este tipo de tecnología, ¿no? Que también forma parte de este proceso de educación que los adultos mayores tendríamos que ir implementando, ya sea como, como, ya fuera como, ¿cómo se llama? Como, como, a partir de que el gobierno instaurara escuelas tecnológicas de educación, digamos, en los ayuntamientos, de alguna manera para que los adultos mayores que todavía tengan necesidad de, y claro, también la capacidad, no la capacidad, sino el deseo de aprender para poder conseguir un empleo mejor, pues creo que eso hace falta mucho, ¿no? Y creo que es uno de los puntos importantes que el Centro de Desarrollo Humano Integral hemos detectado, ¿no? Vimos, por ejemplo, ahorita el video sobre trabajo que se ofrece en el INAPAP. Yo quisiera que pudiéramos comentar a quienes estén con nosotros que qué posibilidades tienen los adultos mayores realmente o de aprender lo que el INAPAM ofrece para trabajar o para capacitarse, ¿no? Es limitado, están bien las ofertas de trabajo que ofrece el INAPAM, que es el instituto a nivel nacional generado de las leyes que protegen al adulto mayor para, digamos, atender a este sector de la población, ¿no? De los de 60 y más. Pero estoy hablando también ahorita de un sector de menor edad que yo pongo de los 45 a los 60, que también es un sector que actualmente poco a poco va perdiendo las oportunidades de un buen empleo ante la tecnología que va avanzando y ante los jóvenes que hoy casi desde el kinder aprenden a manejar estos sistemas modernos de comunicación y de trabajo, ¿no? Continuamos con esta lectura de algunos datos para poder opinar si es que están con nosotros para que opinen sobre la cuestión del trabajo y si nos alcanza el tiempo también para tomar el tema de la educación del adulto mayor. Todos estos, como ya lo vimos en programas anteriores, forman parte de los derechos humanos del adulto mayor. Claro, la educación, la salud, el derecho al trabajo son derechos humanos universales para todos los seres humanos, ¿no? Dice aquí, 26% de las personas mayores presentan alguna discapacidad para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mientras que el 9% presenta algún tipo de trastorno cognitivo no demencia. Esas son otras de las cuestiones que complican mucho la vida del adulto mayor, sobre todo cuando no tienen esa independencia económica ni la independencia física por alguna discapacidad y que solamente en los últimos tiempos se ha dado estímulos para que las empresas contraten a personas con discapacidad, pero también digamos que es un sector también muy limitado para los adultos mayores, puesto que creo que aún así prefieren contratar a un joven aunque tenga este joven una discapacidad, pero creo que estas son cuestiones que poco a poco se tendrán que ir resarciendo, ¿no? Hacia este sector de la población, es decir, hacia los adultos mayores con discapacidad, pero que todavía pudieran tener el deseo de ganarse la vida con un empleo formal, ¿no? Ahora bien, ¿qué ayudas económicas reciben estos adultos mayores para solventar sus gastos diarios, su vida? Aquí dice, según el INEGI, algunos datos, dice ayudas económicas, 47% viven de las ayudas económicas que obtienen de familiares redes sociales y por servicios personales. Abuso, maltrato y discriminación que ha sido parte de lo que también es el Centro de Desarrollo Humano Integral ha llegado a la conclusión para hacer el diagnóstico definitivo de cuál es la situación de los adultos mayores, no nada más en México, ¿no? Creo que esta situación es para muchos adultos mayores, sobre todo en América Latina y que también más adelante si nos alcanza el tiempo tendremos oportunidad de ver algunos datos que la CEPAL que se trata de la CEPAL es la organización de América Latina en que hace los estudios en la cuestión económica, ¿no? ¿Y por qué tendría que ser la CEPAL en la cuestión económica? Bueno, porque ya hemos visto que para los estados los adultos mayores se han convertido digamos en una preocupación presupuestal, ¿no? De ahí que la CEPAL sea la que esté constantemente sacando análisis, estudios, investigaciones sobre las condiciones del adulto mayor y lo que representa este sector para los gobiernos en cuanto a inversión del presupuesto con el que cuenta cada uno, ¿no? Dice aquí 43.4% de las personas mayores, sobre todo mujeres de más de 70 años, han sido víctimas de algún tipo de violencia y abuso. Ocho de cada diez personas percibe que existe discriminación por edad hacia su persona. Entonces, creo que es importante ir tomando datos de todo esto, sobre todo en parte muy importante para los adultos mayores, que se han detectado que este tipo de situaciones se dan, estén enterados de que se tienen derechos humanos para los adultos mayores, que están ya obligados los gobiernos a proporcionar, a obligar a que se apliquen y se protejan estos derechos humanos de los adultos mayores, ¿no? Bien, le damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos. En un momento nos ponemos a mano, pero voy a terminar de leer estos porcentajes sobre los adultos mayores, que ahora estamos tocando la cuestión laboral de los adultos mayores, ¿no? Y si nos alcanza el tiempo, como ya les dijimos, tocaremos algo de lo que puede ser la educación hacia el adulto mayor en estos tiempos, ¿no? Y como un derecho que tienen los adultos mayores a la educación para poder ser independientes económicamente también. Dice aquí, 8 de cada 10 personas perciben que existe discriminación por edad hacia su persona. Quisiéramos que nos comentaran si han sentido en su vida una discriminación en el sentido de lo que estamos leyendo, ¿no? Hablamos aquí de un problema que actualmente está muy vigente que es la violencia contra las mujeres y en este caso este porcentaje de 8 de cada de 43.4% de las personas sobre todo mujeres de más de 70 años ha sido víctima de algún tipo de violencia y abuso. bien Carlitos pues bienvenido al programa ¿cómo ves este los temas que vamos a tocar hoy? No, pues es muy importante porque efectivamente en este sistema que vivimos un sistema de no totalmente de justicia ¿verdad? pero en donde nuestro sector el de los adultos mayores pues ha jugado un papel muy importante en la vida productiva en la vida educativa en la cuestión de las familias mexicanas ¿no? que valores que se han ido perdiendo de alguna manera el desarrollo tecnológico se ve ahora con las nuevas generaciones de niños y niñas ¿no? están clavados en el aparato y cuidado con que les prohíbas que se que se desenajenen del aparato ¿no? y están ahí porque ya no solamente es el celular ahora es la tableta ahora es quien sabe quién y juegos especiales y bueno una cosa impresionante yo lo veo pues con con las nietas ¿cómo se llaman? sobre las nietas ¿no? y cómo se hacen berrinche y cómo lloran y cómo patalean porque ya no les permiten que cuando se ponen a desayunar o a comer ahí están con el aparato ¿no? y desatienden y obviamente pues hay una distracción cerebral en fin pero creo que sí el papel de 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 haber construido o ser parte de construcción de este país ¿no? en el ámbito productivo en el ámbito educativo los que como tú que trabajaron en el sector salud en el INIMS ¿no? todos los aportes que se han hecho a a esto y a generar pues estos sistemas de jubilaciones y pensiones pero sobre todo eh eh tener muy en cuenta que eh es un sector que actualmente está todavía muy desatendido a pesar de tantas leyes e instituciones que se han creado que se han formado a nivel nacional a nivel estatal incluso municipal de hecho ahora en el evento que hubo acerca de que México en México habrá condiciones para que realmente eh se genere un un estado de bienestar ahí cabe justamente el tema de los adultos mayores ¿no? ¿cuál es el estado de bienestar que los adultos mayores que no solamente tenga que ver con el apoyo económico ¿no? es de justicia indudablemente ¿verdad? pero que no es toda la justicia entonces yo creo que sí es un tema fundamental eh el tema de de la educación de los adultos mayores que conozcan sus derechos que conozcan este todo este marco jurídico internacional local y y estatal ¿no? en fin me parece que ahora que estuvimos ahí la gran mayoría éramos adultos mayores viejos luchadores sociales y políticos ¿te refieres al foro que hubo hoy? al foro sobre el tema del bienestar del bienestar en el en el hotel en el hotel Roma en el hotel Roma sobre el bienestar el estado de bienestar y qué significaría en este caso para los adultos mayores un estado de bienestar ¿no? sí y además también en qué momento estamos viviendo con algunos pincelazos o lineamientos de políticas de bienestar que pues estamos muy lejos realmente de de estar en esta en esa etapa o en ese estado de bienestar ¿no? que idealmente se se pensaría que estuviéramos pero ¿qué te diría qué pensarías Carlos que mientras algunos grupos pequeños de la sociedad digamos como nosotros como centro de desarrollo muy integral o los compañeros que hoy organizaron este foro de hacia un estado de bienestar supieran sobre la cuestión de la discriminación hacia los viejos que tenemos en este documento y que tiene un término edadismo ¿no? edadismo quiere decir digamos la discriminación que se hace hacia las personas de edad a los adultos mayores así es sí dice aquí que uno uno de cada dos personas en todo el mundo son edadistas contra los adultos mayores es decir claro que sienten discriminación hacia los adultos mayores y como repulsa ¿no? como rechazo ¿no? ay a los viejos hazte para allá viejito ¿no? y eso eso llama la atención ¿no? porque los jóvenes no pensamos pensamos que los jóvenes no pensamos que vamos a llegar a viejos y no sabemos realmente en qué condiciones vamos a llegar a viejos y eso es parte también de lo que hemos convocado como centro de desarrollo humano integral a que las diferentes generaciones vayan siendo educadas desde el nacimiento para entender lo que es el envejecimiento y que existan políticas públicas también en la sociedad para ir entendiendo este proceso de envejecimiento y envejecer con ese respeto hacia los adultos mayores ¿no? que es también ese término de educación a lo largo de la vida ¿no? Exactamente sí porque además uno que yo por ejemplo en el barrio en la cuadra ¿no? ahí en el barrio de Mezquitán pues es muy recurrente ver a las personas mayores caminar por las deterioradas banquetas ¿no? y cuando tienen necesidad de bajarse a la calle o a la calle también en estados lamentabilísimos pero nadie hacemos nada por hacer que se mejore eso simplemente por donde se debe caminar ¿no? que pueden ocurrir accidentes bueno eso es por un lado y por otro lado estos programas de bienestar que por lo menos es una pequeña inyección económica para resolver algunos problemas económicos ¿no? en las familias y de manera particular en las adultas y los adultos mayores ¿no? están esperando ansiosamente que llegue la fecha para ir a a que les entreguen el dinero del bimestre ¿no? a mí me me hicieron llamadas varias conocidas pues que ¿qué onda? que se iba a ver pago doble ¿no? dos bimestres y les dije no, eso solamente es para los dos estados que van a tener elección el estado de Coahuila y el estado de México el resto ¿no? normal ¿no? ah bueno pues es que la información se distorsiona ¿no? sí y cada quien interpreta más a su manera eso sobre todo ahora que está tan polarizada las condiciones en los medios de comunicación ¿no? sí que este no se reconoce por ejemplo el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para que las personas adultos mayores tengan algo mismo un piso mínimo para este sus necesidades ¿no? sí pero bueno eso es parte de lo que se va progresando en este estado de bienestar que tendría que irse buscando con más con más este fluidez con más prontitud y con menos obstáculos ¿no? del otro grupo la otra porción de la sociedad que está en contra de que se les dé las pensiones a los adultos mayores porque dice que se están creando huevones huevones o flojos ¿no? hablando también de los jóvenes con discapacidad a los que se les da una beca hablando de los jóvenes que no tenían una educación o que están buscando una beca para poder estudiar ¿no? las madres solteras en fin estos programas de apoyo ¿no? sin intereses las tandas ¿no? para que impulse alguien un proyecto un negocio o quien ya tiene un negocio pues reforzar con el apoyo económico ¿no? así es esto de los préstamos ¿no? los préstamos que pueden acceder quien tenga un negocio pide un préstamo a la palabra que creo que se llama préstamos a la palabra y que puede ir pidiendo varios e ir mejorando su negocio en esa manera ¿no? entonces todo esto diríamos va encaminado hacia un estado de bienestar que es lo que tendríamos que como ciudadanos ir exigiendo más de aquí en adelante ¿no? y además ir conociendo estos programas ¿no? que en realidad en la generalidad se desconocen yo por ejemplo que veo ahí ¿no? las mujeres que reciben ya su apoyo de 65 y más que son 4.800 cada dos meses ¿no? pues nomás están esperando ese momento ¿no? y luego pero de lo demás no 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 hay conocimiento ¿no? por ejemplo estos apoyos de este tipo de para que impulses un negocio ¿no? o si ya tienes uno pues que tengas un colchoncito más en fin porque bueno es indudable que hay todavía capacidades tanto intelectuales como físicas para adultos mayores que pueden desarrollar implementar este y echar a andar un pequeño negocio ¿qué tan ¿cómo has analizado tú esta situación Carlos? que tienes tantos años toda tu vida como luchador social con respecto a la división que se da hoy en el país y voy enfocado a esto a los adultos mayores ¿no? y sobre todo a los programas sociales ¿no? que el gobierno este nuevo gobierno federal ha implementado ¿por qué en lugar de reconocer toda la sociedad estas 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 leyes porque ya son leyes constitucionales para beneficio de la gran mayoría de la población se ven como esas dádivas o se ven como si les estuvieran sacando el dinero de su bolsa para regalárselo según ellos al prójimo que lo necesita ¿no? hay un elemento que ahora se abordó en el en este foro interesante porque bueno los tres que expusieron son economistas ¿no? y uno del ITESO el otro egresado de la UDG que ahora vive en México y es maestro allá en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otro compañero que también es economista entonces por el tema decían bueno uno de ellos planteaba es que no es posible garantizar que por el ahorro presupuestal o esta esta estrategia de de no subir malos impuestos porque es un compromiso del actual presidente ¿no? pero pues entonces ¿cuánto tiempo se va a sostener económica y financieramente estos programas de bienestar que le llaman este coxos públicos hay un límite ¿por qué no grabar sí? aumentar a los grandes 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 poseedores de las riquezas en este país ¿no? y que están en manos muchos de extranjeros ¿no? las minas las electrónicas transnacionales ahora que quieren implementar ahí lo de este proyecto de los autos ¿no? ¿cómo se llama? bueno Tesla la fábrica de Tesla sí en Monterrey y bueno que en el fondo está la recaudación de los recursos económicos por parte del Estado este para garantizar realmente que estos programas aunque estén elevados a nivel constitucional garanticen permanentemente este apoyo que es básico en otros países le llaman renta básica y así en un comparativo bueno dice es que en países europeos en donde el presidente dice para que estemos como en no sé en Finlandia no sé por ejemplo ¿no? pero no se puede comparar esos países que tienen 7, 8, 10 millones de habitantes contra 130 que somos en el país no es igual ¿no? de tal manera que fiscalmente tendría que haber una reforma ¿verdad? una reforma para agravar a las grandes empresas que se han enriquecido y que salían fortalecidos ahora con el problema de la pandemia y se ha abandonado las micro, pequeñas y medianas empresas al campo mismo ¿no? en fin daban ejemplos muy contundentes ¿no? y claro al final el gran problema de bueno ¿y qué pasa? ¿qué pasa con el conjunto de la población que no está no tiene esa información que no que no está organizada que no se interesa mucho nomás quiere que se reciban los apoyos y hasta ahí llega ¿no? y claro que eso genera una simpatía hacia la figura del poder ejecutivo ¿no? en este caso de Manuel López Obrador pero la parte sustancial porque incluso se empezaron a plantear ahí cuestiones de ¿dónde dónde está la izquierda ¿no? en esta lucha o en este en esta coyuntura de la cuarta transformación ¿qué está haciendo? ¿no? no se ve se ve la derecha y la ultraderecha se ven los conservadores que sí están actuando que sí están implementando una política para contrarrestar ¿no? y descalificar los programas de bienestar ¿no? ¿por qué se les gana el dinero? ¿no? ah pero bien que lo cobran y lo reciben pero también hay que recordar que hoy se conoce más el por qué el país cada sexenio claro se endeudaba más cada vez crecía más la deuda ¿no? y por qué también por ejemplo se iba haciendo más abierta esa brecha entre unas clases sociales que son los potentados y la clase trabajadora ¿no? ¿por qué? bueno principalmente porque se les condonaban impuestos claro ¿no? segundo porque se ponían límites a los aumentos salariales porque decían que era inflacionario ¿no? y entonces que todo esto digamos deberían de razonarlo ¿no? claro quienes están en contra de estas nuevas leyes para equilibrar un poquito o para emparejar un poquito la distribución de la riqueza de este país pero existe tanto odio hacia una persona que les evita que no pueden razonar esto ¿no? ya no sé a lo mejor ya no se trata de cuestiones de izquierda ni de derecha es cuestión mental y visceral de no reconocer sí y humana pues que estos programas pueden ser mejorables pero que ya se empezó ¿no? a una justicia realmente una justicia social claro ¿no? por lo menos es el el primer intento ¿no? de abrir la brecha hacia la justicia social y que esto no nos lleva al comunismo o al socialismo como lo mencionan los defensores de para nada del grupo del grupo opositor a la cuarta transformación esto es como restituir lo que durante tantas décadas ¿no? de de políticas este depredadoras ¿no? del del organismo financiero internacionales que han obligado a los países que se endeudan si no aplicas esta política que recordemos lo de los topes salariales ¿no? a ver el fondo monetario tiene que aplicar la política de restricción salarial no incremento a los salarios ¿no? porque son inflacionarios y si no cumplen con esa recomendación ya no les vuelvo a prestar y me tienen que pagar lo que me deben con intereses y con capital y todo ¿no? entonces pues los tenían amarrados de los tanates a los gobiernos que que dejaban ¿no? bueno la mayoría pues ¿no? sí entonces esto visto obviamente en lo que tú acabas de ejemplificar muy bien bueno también se tiene que reconocer que hay una política diferente distinta ¿verdad? y que un uno de los puntos fundamentales es la lucha contra la corrupción que sigue prevaleciendo ¿verdad? incluso en los mismos programas de bienestar con servidores de la nación y y los que están metidos ahí ¿no? que de repente pues que ¿dónde quedó el dinero de los que no pudieron cobrar? ¿no? y entonces se da mal pensar ¿verdad? de de este tipo de programas porque así fue en el pasado también ¿no? por tantos programas que se implementaron ¿no? que solidaridad que adultos mayores que se yo ¿no? y esto es la cuestión de la estafa maestra ¿no? de la estafa maestra donde se supone que los recursos eran para la sociedad así es y sin embargo desaparecieron y no se sabe dónde están exactamente ni hacia dónde fueron ¿no? sí tan sencillo como eso de que 700 800 millones de pesos ¿no? que está que quiere que se regrese al pueblo ¿no? lo robado ¿no? que ya se han hecho varias etapas esta reintegración de estos recursos ¿no? pero bueno de cualquier manera sí una cosa interesante que se dio en el este foro es que en específico el tema de adultos mayores no se tocó simplemente bueno los programas deben estar ¿no? están orientados y finalmente pues los que no son tocados son los grandes machuchones del dinero ¿no? y este y la política acertada de de ahorrar ¿no? de combatir la corrupción y que el presupuesto público realmente se ejerza para los sectores que lo requieren pero ahorita que mencionas que no se enfoca realmente hacia el adulto mayor lo que de lo que se habló hoy en el en el en este foro pero lo hemos dicho aquí en el programa claro esta educación a lo largo de la vida tiene que ver primero lo hemos mencionado como una vida que tenemos que seguir saludable es decir conforme tú lleves tu vida a lo largo de la vida es la forma en como vas a terminar como adulto mayor claro y agravado si no tienes o una relación laboral estable si no tienes una pensión o mínimo si no tienes una relación familiar que te siga apoyando en este caso un programa social como los del gobierno que da hoy que te ayude por lo menos a pagar una renta a comprar un medicamento a comprarte una ropa y entonces hablando de este foro y que habló sobre el estado de bienestar pues es evidente que va incluido pues hacia el futuro que un estado de bienestar va a llevar a todas las generaciones futuras a un estado de bienestar como adulto mayor si claro y en la medida en que la gente se involucre realmente y que esté atenta porque pues estos que están en contra de estos programas de bienestar y siguen y van a seguir y van a continuar a estar bombardeando sistemáticamente a través de las redes a través de los medios de comunicación que están vendidos que sirven a los intereses de los grandes capitalistas y obviamente los partidos políticos que ya se han aliado para contrarrestar este esta política ¿no? también ¿no? denostar pues ¿no? y descalificar y que ellos están dispuestos hasta aventar piznadazos ¿no? sí y es provocar pues me refiero y es no reconocer pues lo que tanto ellos traen en el discurso la democracia una votación que llevó al presidente en el 18 con más de 30 millones de votos ¿no? y que de si fueran realmente demócratas respetarían ese voto y claro no dejar de ser oposición pero reconocer o apoyar lo que realmente pudiera ayudar a la sociedad a ser una sociedad más equitativa ¿no? sí más igualitaria más pareja en su condición económica social educativa y de bienestar ¿no? bien tenemos algunos saludos voy a leerlos porque ya casi estamos en los nos queda tiempo un poco tiempo dice Ana María Reyes saludos para el programa y saludos para la marcha de los mayores un gran honor seguir su programa y saludos a los ausentes ¿bien? gracias muchas gracias por estar con nosotros y saludos también a los que no están hoy con nosotros Enrique González dice saludos para el programa de la marcha de los mayores que interesante el mensaje de hoy y el trabajo para el adulto mayor gracias Enrique a María Elena Rosales dice saludos para el programa saludos para la marcha de los mayores un programa de gran interés por todo el mundo gracias María Elena y Luis Fernando Godoy dice saludos para el programa de la marcha de los mayores que buen programa están teniendo saludos al maestro José Luis y al maestro Carlos pues muchas gracias Luis Fernando y seguimos este tengo aquí dentro de la cuestión de los programas de las políticas públicas hacia las personas mayores que hay actualmente adelante dice o cómo se cómo se ven o qué fin tiene dice aquí que es de la política pública para las personas mayores predomina un enfoque asistencialista falta de programas que promuevan actitudes positivas hacia la vejez y el envejecimiento que ya lo vimos con respecto a cómo la sociedad ve a los adultos mayores sobre todo a través de digamos de ciertos discursos sobre todo los financieros o económicos a nivel global que ya nos han dicho que somos una carga financiera para las pensiones así es la ausencia de programas para las personas mayores en especial para las mujeres inadecuada coordinación institucional e intersectorial énfasis en las actividades deportivas recreativas reparto de apoyos económicos y en especie que es precisamente sigue siendo meramente asistencialista y que ahora ya cambió como lo volvemos a repetir con el derecho constitucional a una pensión a los adultos mayores a los discapacitados a los jóvenes que no tienen empleo o no están estudiando ¿no? o para la cuestión ecológica ¿no? con esto de el programa Sembrando Vida Sembrando Vida que son otros de los proyectos del gobierno federal dice falta de programas que promuevan el aprendizaje permanente y a lo largo de la vejez que también es lo que hemos estado hablando a lo largo de los diferentes programas ¿no? Sí en el proyecto que estamos elaborando ¿no? Sí dice omisión de programas del empleo teniendo en cuenta las características de este grupo poblacional que es lo que estábamos hablando al principio sobre la cuestión del empleo para el adulto mayor y que en esta en este estudio de la Cepal que se llama que se titula visión multidisciplinaria de los derechos humanos de las personas mayores de Sandra Wenchuan de la Cepal que dice sobre el trabajo para los adultos mayores ¿no? que ya están esto surge a raíz de la de la comisión de la comisión interamericana de derechos humanos que ya ratificó el gobierno federal a partir del 5 de enero de este 2023 ¿no? y que ya se publicó en el diario oficial de la federación dice derecho al trabajo de las personas mayores el derecho al trabajo de las personas mayores se estableció por primera vez en el contexto universal a través de un instrumento no vinculante que es la recomendación 162 sobre los trabajos sobre los trabajadores de edad de la organización internacional del trabajo que fue adoptada por su conferencia general en 1980 su contenido puede clasificarse en dos grandes bloques una parte bajo el título de igualdad de oportunidades y de trato se sienta la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores de edad con respecto a los otros trabajadores en cuestiones como el acceso al trabajo a la actualización en la formación y a la promoción y asimismo la no discriminación en el desempeño del trabajo y las prestaciones asociadas bajo el título de protección un segundo bloque identifica la obligación de tomar en cuenta las necesidades del trabajador de edad de edad avanzada para garantizar las mismas oportunidades en cuestiones como la duración de la jornada y la adaptación del puesto de trabajo entre otras de especial relevancia resulta la libertad de transitar de la vida profesional al retiro de manera flexible contenida en el capítulo preparación y acceso al retiro de la misma recomendación eso es de manera que aquí hablamos también o esta recomendación de la UIT que es la 162 habla sobre el trato a los trabajadores con respecto a los trabajadores en cuestiones como el acceso al trabajo que es lo que estamos hablando también qué posibilidades tiene hoy una persona ya no de adulta mayor que es a partir de los 60 sino de los 40 a 45 años que ya dicen hasta de los 35 ya no ya son un desecho de la producción así es dice a la actualización en la formación y a la promoción en cuanto a la formación pues también estábamos hablando con respecto a estas nuevas tecnologías sobre las computadoras el trabajo desde casa el uso de los mismos celulares inteligentes todo esto que para estas generaciones de los 50 para acá hacia arriba pues es difícil pero que de alguna manera tendrían que dar el gobierno una capacitación para que estos sectores de la población tuvieran acceso a esa capacitación y poder tener acceso a un trabajo Sí, por ejemplo una opción que pudiera plantearse son la organización de cooperativas entre los grupos de adultos mayores en donde pueden ser de servicios de ahorro y préstamo o de producción también de producción de servicios de producción de producir ahora que está muy en boga lo de plantar plantas medicinales o cuestiones tan básicas para la alimentación como la cebolla el jitomate la lechuga los chiles cosas muy sencillas que en macetas se puede hacer las llamadas azoteas verdes en fin este tipo de alternativas como organización cooperativa en el marco de la economía social solidaria pueden ser una opción algún comedor comunitario en donde se le dé empleo a X número de personas el gobierno apoye como lo hicieron cuando se impulsaron cuando era jefe de gobierno de Manuel los comedores comunitarios pero que operaban en forma de cooperativa en donde se asociaban los trabajadores tenían una función que desempeñar cada quien y con comidas sanas nutritivas este con vitamínicas y bueno que eso al ofrecer al público a la gente era costaban 10 pesos y en 3 tiempos como decían y con su agua fresca o sea una cosa que mucho se promovió allá no sé actualmente si persiste este programa pero es una cosa como experiencia que había que retomarla para ver cómo se propone implementar por lo menos en Jalisco una política similar que es parte también de lo que el Centro de Desarrollo Humano Integral trata de impulsar que a través de redes de diferentes colectivos se puedan instaurar este tipo de cursos para los adultos mayores en las áreas que les interesen o que puedan desempeñar exactamente y que mediante una red apoyada por el gobierno ya sea estatal municipal o federal pudieran no ser una carga tanto al presupuesto gubernamental pero sí digamos como un impulso inicial y que ya se fueran haciendo autosustentables con la misma formación y organización de este sector de los adultos mayores sí porque el artículo 73 de la constitución en el inciso n establece con toda claridad que serán los gobier el gobierno federal los estatales y los municipales los que deben de apoyar promover y dar todas las facilidades para la constitución de las cooperativas como parte del sector social de la economía entonces esto obviamente se requiere retomarlo y pues empezar a promover esto y que claro tiene como tendrá como base la educación cooperativa saber qué es el cooperativismo qué función ha tenido históricamente los principios los los valores éticos morales filosóficos sociales universales conocimiento cuál es el objeto social de una cooperativa cómo se organiza una cooperativa quiénes pueden participar etcétera esto es que son cosas fundamentales y que bueno sería como una posibilidad porque realmente viendo lo que por facebook están anunciando que hay trabajo para adultos de 60 y más en estos lugares como el VIPs por ejemplo que son que son como restaurantes como restaurantes donde hacen pizzas y en ese tipo de lugares que están ofreciendo empleo no se sabe bajo qué condiciones que tendrían que ser bajo las condiciones que ampara la ley federal del trabajo actualmente ya como amparada por el artículo primero de derechos humanos así es y derechos humanos laborales exactamente y derechos humanos laborales para el adulto mayor para el adulto mayor toda esta especificación se va dando a través de la firma de documentos leyes y acuerdos internacionales y hablando de ya para casi para terminar hablando de estos acuerdos internacionales e instituciones internacionales dice en cuanto a la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores del 2015 único instrumento vinculante de índole supranacional sobre los derechos humanos de las personas mayores que ha entrado ya en vigor para los países que lo han ratificado en este caso México ya lo ratificó como dijimos en enero de este año o se han adherido a este el artículo 18 describe de la siguiente manera las obligaciones de los estados parte en relación con el derecho al trabajo de las personas mayores así dice el artículo 18 de esta convención dice adoptarán los estados adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales el empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías beneficios derechos laborales y sindicales y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades ahí me decís voy a una emergencia sí 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 esto habla pues de el artículo 18 habla del empleo y la ocupación que otorgan las garantías de las condiciones legales en este caso creo entender que hay una ley laboral en México un estado que ya ratificó esta convención interamericana y que esta convención interamericana de los derechos del adulto mayor en su artículo 18 ampara que las leyes laborales de este país se apliquen incluso a las personas mayores que no se discrimine que tengan las igualdad de condiciones en cualquier trabajo y que pues eso se puede pelear con conocimiento de manera que pues la finalidad de este programa siempre ha sido llevarles lo que nosotros vamos encontrando dentro de estas nuevas leyes que se están dando de estas nuevas condiciones en el país y que de alguna manera nosotros también estamos aprendiendo junto con ustedes que nos están escuchando entonces ojalá que esta información esta pequeña información esta ahora que dedicamos a los derechos humanos de las personas mayores les sea de interés que les sirvan y ustedes a través de tantos medios de comunicación que hay ahora para poder enterarse leer incluso ¿por qué no? convertirse en defensores de los grupos de adultos mayores cercanos a ustedes ¿no? de manera que pues ojalá les haya servido este programa de algo y los esperamos para el próximo sábado buenas tardes y nos vemos gracias por estar con nosotros dígale ¡Vaya a marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que traigo un pueblo en mejor!